Comenzamos lamentablemente con el repaso de los acontecimientos policiales ocurridos en las últimas horas, algunos de estos realmente graves, especialmente el asalto a un supermercado en áreas de Estados Unidos. Sí, así es, porque ya estaba por cerrar, Félix, cuando aparentemente la policía cree que entre 3 y 4 delincuentes ingresaron al comercio, el comerciante se quiso resistir y le tiraron. Fue la peor decisión tal vez, porque a partir de esta decisión el comerciante recibió un disparo, ahora está grave en el hospital municipal. Fueron 4 o 5 individuos a robar, atacando justo a un cliente que estaba ahí y reduciendo a mi hermana y a mi mamá. En ese momento mi mamá pegaba un grito, que ahí nos enteramos que nosotros estábamos adentro de la casa con mi papá y unos amigos, y mi papá atinó al negocio y justo vio a uno de espalda y lo atacó para defenderse. Y al atacar al delincuente, ¿este le pegó el tiro? Claro, el ataque que se encontró de espalda, forcejearon, vino otro que también se pusieron a forcejear, como no podían parar, otro tercero sacó el arma y le pegó. ¿Y a partir de eso huyeron o...? Sí, 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 en ese momento huyeron y no los vimos más. ¿Alcanzaron a llevarse algo? La verdad no te sé, creo que no, por lo que vimos, se sorprendieron, se ve que por lo sucedido no alcanzaron a llevarse nada. ¿El estudio? Sí, obviamente, estamos todos medio shockeados todavía, pero acá junto a él. ¿Dando fuerza? Obviamente, siempre apoyándolo. No llevarse nada, pero eso es lo que menos nos importaba. ¿Cómo está tu papá ahora? Por suerte, ayer la operación salió bien, lo único que no le pudieron extraer la bala, no la encontraron, que eso es lo que estamos ahora esperando, a ver si en estas 72 horas no surge ninguna complicación. Y escuchábamos el testimonio del hijo de Félix Rivero, de 58 años, que como decíamos, recibió un disparo en el abdomen y pasada la medianoche fue operado en la sala de cirugía del hospital municipal. Allí permanece internado en el área de terapia intensiva. Y esta mañana estuvimos allí para conocer el estado de salud del comerciante Félix Rivero. Fue requerida una cirugía donde hubo lesión de la parte intestinal, hubo necesidad de resecar un trozo de intestino, y viene en el posoperatorio de terapia intensiva, donde se encuentra todavía con seduanalgesia y asistencia ventilatoria mecánica. Son las primeras horas de este hecho, así que necesitamos todavía un poquito más de tiempo para evaluar la situación, dado que las heridas de arma de fuego en abdomen muchas veces requieren de una segunda cirugía o tercera. ¿Corrió riesgo de muerte? Toda herida de bala es riesgosa, en este momento todavía está en estado crítico. ¿Esperan un tiempo de recuperación largo? Depende de la evolución. Lamentablemente acá en terapia es hoy, y vamos a ver cómo nos va hoy. Si hay posibilidades de nuevas cirugías, eso por supuesto atrasa la evolución. Pero bueno, va a depender de cómo responda a estas primeras horas. ¿Al momento lo acompañan las familias? En terapia no hay familia, sí hay visitas durante dos periodos del día. Igual anoche se dio el informe preliminar, por supuesto.